Lo tenemos a Fernando Carvajal, diputado nacional por la provincia de Formosa, por la Unión Cívica Radical. Fernando, como siempre, qué placer tenerte. ¿Cómo va? Buen día. Sí, buen día. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, muy bien. Fernando, bueno, primero tu balance general de lo que escuchaste, lo que viste ayer en boca del presidente. Y puntualmente quería preguntarte sobre esto que dice el presidente de achicar el gasto en las provincias. Si uno piensa justamente en Formosa, ¿qué va a achicar Infran? Más del 90% de empleados públicos, obviamente no va a tocar nada, ¿no? Ni una moneda. No, seguramente siempre hay margen para tocar, digamos. El tema es cuál va a ser el impacto que eso va a tener sobre la sociedad, digamos. Porque el problema del discurso del presidente es que es un discurso de macroeconomía donde la mirada sobre las necesidades de la población, que finalmente es el motivo de la existencia del Estado y de la política y de todo, está completamente ausente. El presidente no tiene una mirada sobre los ciudadanos, tiene exclusivamente una mirada respecto a los números. Desde acá que esta supuesta propuesta innovadora que él tiene, es decir, bueno, vamos a ver exclusivamente cuánto tenemos y en base a eso gastamos. Y yo te diría, no, en realidad la mirada debería ser al revés. Es ver cuáles son las necesidades y cómo podemos razonablemente salir a responder a eso en el marco concreto en el que estamos. Cómo salimos a buscar los recursos necesarios para afrontar un mínimo de necesidades que tenemos que cubrir. En esto el presidente se equivoca y lamentablemente parece haber alcanzado algunos consensos. Y esto no quiere decir prescindir de la necesidad de un presupuesto equilibrado o de la razonabilidad fiscal. La crítica a la irresponsabilidad fiscal es válida. Ahora, la respuesta a esto no es extremismo que plantea el presidente, sino actuar con sentido común y racionalidad. Es lo que dice, si van a modificar las partidas hacia algún punto, que me digan de dónde sacó la plata. Bueno, yo le pregunto al presidente que me diga de dónde sacó la plata para lo de la SIDE, por ejemplo. Ahí está. Porque yo miré el decreto, y te invito a que lo leas, y vas a ver que no hay un solo párrafo que diga de dónde viene la plata. Claro, ahí está. Ahí tenés. Bueno, no lo dice. No lo dice. ¿Y por qué no lo dicen? Porque eso que dice el presidente es una gran falancia. Porque lo cierto es que en este año 2024, como no hay presupuesto aprobado, hay un montón de fondos de libre disponibilidad que tiene el Ejecutivo, que ellos han decidido gastarlo en lo que quieren. Ahora, lo que no aceptan es que el Congreso, en ejercicio de la representación ciudadana que tenemos, le digan que tiene que gastar. Él quiere gastar en fondos reservados, que no sabemos a dónde van a ir, hasta en aviones, pero cuando vos le decís, bueno, tirale 15 lucas a los jubilados, resulta que es un escándalo nacional. Algunos dicen que... Todo esto es un relato. Algunos dicen que en realidad él ayer fue no a presentarles a ustedes, a los legisladores, el presupuesto, sino que se lo fue a presentar a la gente para que la gente los presione a ustedes para que lo prueben. Bueno, la gente no le dio pelota, porque la verdad es que los números del rating fueron demostrativos de que no logró generar el impacto político que pretendió que iba a crear. Los únicos activos siguen siendo los troles que bancan ellos con plata del Estado. Pero tampoco hubo cacerolazo. No, tampoco, pero la verdad es que no hubo ningún anuncio concreto. Claro, lógico. No hubo ningún anuncio concreto ni que beneficie ni que perjudique a nadie. Ahora vamos a empezar a mirar los números concretos y ahí vamos a tener que salir a nosotros a señalar quiénes son los que ganan y quiénes son los que pierden en este esquema de presupuesto que ha planteado el presidente. Así que me parece que estamos empezando el camino de discusión. Está bueno, siempre es mejor que haya un presupuesto a que no haya ninguno. Pero nosotros estamos dispuestos a mirar cada uno de los puntos y ver quién gana y quién pierde en esto. Diputado Carvajal, ¿cómo le va? Raúl Ovajes lo saluda. El radicalismo ha tomado, para bien o para mal, un protagonismo bastante interesante respecto de lo que viene sucediendo en el Congreso, con el tema de veto y demás. Digo, este protagonismo del radicalismo ha generado de alguna manera que la ley se haya vetado y, bueno, esta fuerza que ha tomado el presidente y esta suerte de valorizar un poco más su relato. Digo, ¿cómo está juzgando, cómo evalúa usted el radicalismo en el Congreso de la Nación donde realmente, más allá de estar en la oposición, a veces no se sabe qué puede suceder con sus integrantes? Bueno, yo creo que el bloque del radicalismo está roto, esto es así de concreto. Hay cuatro diputados, en realidad cinco, pero hay un diputado que es un diputado que es de un partido provincial, el correntino, que se incorporó, que la verdad que no participó en la discusión en junio, por lo cual, digo, tendrá que eventualmente tomar sus decisiones. Pero hay cuatro diputados, sí, de pertenencia radical, que optaron por pasarse al oficialismo. Esto es lo que han hecho. Después podemos analizar los motivos, las justificaciones, los discursos, pero claramente tomaron la decisión de irse al oficialismo cuando fueron a sacarse una foto con el presidente sin dar ningún motivo protocolar que los justifique, digamos. Una cosa es que como fuerza opositora uno vaya a una delegación que la invita, en otra cosa hay que ir a sacarse una foto a decir, te pertenezco. Y la verdad es que esa foto fue este mensaje político. Ideología o otra cosa, Fernando, ¿qué hubo ahí? Bueno, yo creo que hay de todo. Hay mucho de interés personal a futuro. Fundamentalmente quieren ser candidatos, quieren ser funcionarios del Poder Ejecutivo. Está claro, digo, es lo mismo que hizo Patricio Urge y Luis Petri. Eran candidatos de un espacio opositor y se dan vuelta y van, pero no van gratis, van para ser ministros. Bueno, yo creo que acá estamos en el mismo esquema político. Van para ser candidatos de la libertad avanza en las elecciones del año que viene, o tener espacios de poder en el gobierno. Porque la verdad es que históricamente hay casos de algunos que están en el oficialismo y se pasan a la oposición. Pero esto es más raro. Siempre se pasan para el gobierno. Claro, lo primero que pasa es que estas cuestiones no solo no le hacen bien a la democracia, sino que los cambios son tan abruptos, tan rápidos, sin motivos claros, que siempre lo que terminan por hacer es generar sospechas en la gente. Digo, algunos plantean que no se fueron a sacar la selfie y que la selfie fue la excusa para ir a cobrar, ¿no? Digo, porque da para pensar un montón de cuestiones. Y bueno, eso, la verdad que, bueno, más allá de que los expulsen o no, no deja de ser una jugada en contra del poder legislativo, ¿no? Por lo menos en vista de la gente. Sin duda, sin ninguna duda, porque aparte no se explica políticamente que las mismas personas que hace tres meses alegaron en el plenario, hablaron explicando por qué a nuestros abuelos había que, término que no hay que usar, por cierto, porque hay que ser respetuoso de tratarlo de abuelito de esta concepción paternalista, pero bueno, votaron a favor de esto, tres meses después votan en contra de su propio voto, sin razón alguna que no sea que se fueron a verlo al presidente y que los convenció de que ahora hay que sostener el déficit cero al precio que sea. Entonces, la verdad que la sospecha ciudadana, por supuesto, que encuentra fundamento en estos actos que nosotros repudiamos y que concretamente yo lo que siento es que la convivencia con ellos dentro del bloque, en términos políticos, es absolutamente imposible porque ellos se han pasado al oficialismo. Entonces, podremos discutir en términos de, como podemos discutir con cualquier otro legislador, yo hablo con los legisladores de todos los espacios políticos, incluidos los libertarios, y uno puede tener acuerdos o desacuerdos, pero lo que no se puede es convivir dentro del mismo espacio político porque ellos tomaron la decisión de irse y conformar un subbloque oficialista que lo va a acompañar a mi ley a todas las cosas que mi ley proponga. Bueno, tendrán que hacerlo desde afuera del bloque de la Unión Cívica Radical. Fernando Carvajal, como siempre, un placer tenerte y analizar un poco este momento tan particular de la Argentina. Ah, sí, un gusto, gracias. Un abrazo grande. El diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Fernando Carvajal.